Hola, ¿qué tal? Soy Diana Garcés y hoy te voy a hablar de un tema bastante interesante, las tribus. Tribus o grupos de trabajo que puedas formar precisamente para trabajar, para brindarte apoyo. O sea, las tribus o grupos nos sirven muchísimo para impulsarnos, para inspirarnos, para obligarnos a trabajar en un proyecto o supongamos en los blogs. Las tribus o estos grupos de trabajo nos impulsan a ser mejor, nos impulsan a cumplir con nuestros objetivos. ¿Bien? Entonces te recomiendo, si tienes un blog o si tienes un proyecto, a que te reúnas con gente que se afina a tus sueños, a tus pensamientos, a tus ideales. Por ejemplo, yo tengo un grupo con el que trabajo en Barcelona, nos vemos una vez a la semana o cada 15 días, personalmente, somos 5 personas, nos vemos y compartimos lo que hemos aprendido esa semana. Esas son las personas con las que estoy participando en este reto precisamente. Y nos retamos, eso es una de las cosas que hacemos, nos retamos a publicar cada semana, a compartirnos, a darnos apoyo, si tenemos dudas, problemas técnicos. Estamos ahí para darnos fuerza, ¿sí? Para aportar entre todos a nuestros proyectos. Es muy motivador y es muy enriquecedor. Te llena de energía. O sea, es un chute de energía precisamente esos grupos. Tengo también otro grupo virtual con el que me reúno y también hablamos sobre blogging, sobre proyectos en internet y nos damos también un empuje muy grande. O sea, los grupos son geniales. Tengo también un grupo de mujeres que creé hablando de sexo, un círculo, y con estas mujeres hablo ya de mi parte íntima, de sueños, de anhelos, de relaciones, de miedos, de frustración, de toda esa parte femenina maravillosa. Entonces, a lo que voy es a que es un gran momento, este, hoy, el presente, para que pienses y reúnas gente a tu alrededor para formar círculos de apoyo, grupos de estudio, de trabajo, de compinches, compinches para pasarla rico, para ir a caminar un día al parque, para ver películas, para hablar de libros, de proyectos, de tus sueños. En fin, estoy enamorada de los grupos. Yo, la verdad, con tantos viajes, es muy difícil mantener el contacto con los grupos, pero por eso he tratado de crear muchos círculos virtuales. Yo, de hecho, el primero lo creé el año pasado, cuando estábamos en Inglaterra, porque me sentía muy sola. O sea, tenía a Jaime, pero me sentía sola y necesitaba un apoyo. Necesitaba gente que me impulsara, que me llenara de energía. Yo, con eso, lo tenemos que vamos con mi familia. Yo me reúno con mi mamá y con mi hermano, que tenemos los blogs y hablamos de blogs y esto, pero nos reúnemos también a hablar no solamente de cosas de familia, sino cosas de nosotros, de sueños, de ideas, de locuras que queremos hacer. Y eso también es un chute, es un chute de energía. Y eso es lo que uno necesita para no sentirse solo, para no sentirse que está desviado del camino, o si está desviado, pues rico también. Entonces, a lo que voy es que, si no estás en ningún grupo, crea uno. Busca personas con las que puedas tener empatía, cosas en común, y que te brinden apoyo. Eso sería lo ideal. Tú dar apoyo y que te den apoyo a ti también. En Facebook hay muchos grupos que seguro puedes crearte allí, crear el espacio para ti, y será genial. Créeme. O sea, son espacios muy, muy interesantes. Deja la envidia a un lado, el odio, el resentimiento, ser auténtico, busca apoyo, da apoyo a otros, y verás que será genial. Eso es lo mejor de los grupos. No olvides comentarme, suscribirte, dar like, lo que sea. Nos vemos mañana. Adiós.